Bueno mi gente, bienvenidos al nuevo video, Betas, porque hay razas que crecen más que otras. Pero antes de todo, les quiero dar las gracias a ustedes, porque ya completamos los 10.000 suscriptores. Bueno, yo creo que no pasamos, porque ya tiene 10.400 y pico de suscriptores. De verdad que han sido épicos esos suscriptores. Y todo gracias a ustedes, siempre por poner su comentario positivo, siempre apoyando el canal. Y cada vez que publicamos un video, al pendiente de los videos, de verdad que se lo agradezco. Este canal es de ustedes y también es mío mi gente. Gracias de verdad. Bueno, antes de todo, vamos a hablar como siempre. Recuerden que siempre en los videos, hablamos un poco sobre una anécdota y metemos temas interesantes que le llegan al corazón de la persona. Vamos a hablar de un tema muy interesante y ustedes van a entender de qué se va a tratar. Primero les quiero decir, por qué viene este mensaje. Este mensaje viene para que muchos aprendan cómo se debe ser. Durante este tiempo en que creé este canal, han surgido ciertos comentarios, muchos positivos y pocos negativos. Los comentarios negativos dicen lo siguiente, eres un pobretón, te crees el mejor y otras cosas que no puedo decir aquí. La realidad de todo esto es, sí, soy pobre, orgullosamente lo digo, aunque con una forma diferente de pensar que ellos, porque no me aferro a lo material, ni ando pensando en eso. Yo crío betas porque me gusta y me sirve como fuente de empleo para vivir el día a día. Y los betas son peces muy interesantes, por eso los crío mi gente. Hay que aprender a ser humilde y a vivir en tranquilidad con los demás. Así es como se debe ser. Hoy en día, ese es el problema de muchos. Quieren demostrar lo que no son y por eso pierden la originalidad. Sean auténticos y no una copia barata de la fábrica. Mi realidad es, vivo en una casa de cine y mi criadero es pequeño, pero le pongo tanta pasión y dedicación a lo que hago, que todo florece. Mi mensaje es, para los que hablan mal de mí, que no pierdan su tiempo, ya que soy una persona muy madura, que he venido aprendiendo con el tiempo, cómo actúa el cerebro humano y qué es la manipulación. La realidad de estas personas es, que son simplemente títeres, que no pueden actuar por sí solos. Y me dan pena, porque no se imaginan la forma de yo ver el mundo. Hay que comprender, mi gente, que uno tiene que mantener todo el tiempo la misma humildad, porque todo esto es material y todo esto es pasajero. Y mientras más ayudamos a los demás y tratamos de vivir en armonía, seremos mejores personas. Bueno, mi gente, ya ustedes comprendieron de qué se trata el mensaje. Hay que mantenerse en el mismo leve todo el tiempo. No podemos creernos que somos la gran fruta. Tenemos que mantenernos todo el tiempo al mismo nivel, porque no podemos cambiar la forma de nosotros ser. ¿Entiendes? Eso se llama ser original. Los que somos originales, nos mantenemos todo el tiempo igual. Nunca cambiamos. Siempre nos mantenemos en el mismo nivel de gente. Bueno, entonces vengan a ver. Bueno, déjenme darme un traguito de café, porque hay que cogerlo suave con esos comentarios de esa gente que están a lo que te hago. Bueno, mi gente, mírenlo ahí. Vengan a ver. Les saqué una cuanta muestra para que ustedes vean cómo va el avance de los betas. Bueno, ustedes pueden ver, miren, que son unos betas increíbles. Miren qué cola y qué coloración tiene ese betas azul. Miren. De verdad que está bien bonito ese betas. Ese betas fue encantado de una hembra super blue y un betas que tiraba rojo, pero un betas bien chulo. Hay muchísimos betas de ellos, lo que pasa es que no se los he mostrado. Los tengo empotados toditos y decidí coger este poquito para que ustedes puedan apreciar cómo va el avance de los betas que están enganchados en la pared. Miren qué bonito. Estos son los de un betas. Miren lo que están abriendo ya. Están desarrollando increíble, miren. Ese es el tipo de alimento que les estoy dando. Por eso es que ustedes ven que esos betas están activos y tienen una salud increíble. De verdad que están bien chéveres. Bueno, entonces vamos a hablar del tema principal. Vamos a hablar del tema principal que se va a tratar sobre los betas. Porque hay razas que crecen más que otras. Vamos a hacer la diferencia de unos betas que tienen un tiempo y otros que tienen otro tiempo. Ejemplo, los betas super red son un poquito más viejos que estos betas que están aquí, que se los voy a presentar. Y prácticamente estos están del mismo tamaño de los super red. Aunque los super red llevan un tamaño increíble porque todo depende del betas que ustedes encasten. Vengan a ver. Esos de verdad que están ahí no son familia. El primer encarte de ellos no fue familia. Por eso crecen rápido. Cuando nosotros mezclamos hermano con hermano, casi siempre los betas se les retrasa un poco el crecimiento. No crecen igual. Es así en los betas porque ya están pasados de sangre. Más sin embargo, como estos betas tienen una sangre bastante limpia, ustedes pueden ver cómo han crecido. Los super red le llevan sin mentirle como un hue a esos betas. Y miren cómo están esos betas. Que están bien activos. Vamos a tirar un poquito de comida. Miren bueno. Ahí se pueden ver. Están comiendo ahí. Pues así como les seguía diciendo. Hay que tratar de que cuando vamos a cruzar unos betas, tratar de que no tengan una sangre muy mezclada. Porque ya cuando se meten para la tercera generación en adelante, los betas le van a causar muchos problemas. No van a crecer mucho. Porque en otro video se lo dije. Y también se les dificulta nadar. Nacen un poquito deformados. Y otros inconvenientes que salen. Pero esto miren. Como ellos no están en primera generación. Si no que son betas que mis familias son. Miren la salud que tienen. Y han desarrollado bastante rápido. Bueno entonces vamos a presentarles. Los betas laguneros. Ligados con la hembra placa. Que muchos de ustedes no lo han visto. Muchos sé que lo han visto. Pero se lo voy a presentar. La mayoría de esos betas lo he ido sacando todo. Y ya quedan unos cuantos ahí. Había muchos machos. Entonces vamos a presentarse. Miren aquí los betas. Ya la mayoría de machos que estaban ahí. Yo les he sacado todo. Aunque queda muchos machos todavía. Miren como se ven ya. Estos betas. En su gran mayoría. Son betas placas totalmente. Aunque algunos tienen la cola un poquito larguita. Recuerden que la hembra. Es que aporta la raza. Siempre lo digo. Si ustedes sacan con una hembra placa. Y le meten un betas lagunero. Su gran mayoría. Serán betas totalmente placas. Ahora. Si mezclamos. Una hembra lagunera. Con un betas placas. En su gran mayoría. Serán betas laguneros. Así es como actúa la naturaleza. En los betas. La hembra es siempre quien importa la raza. Por eso si ustedes compran un beta. Por más bonito que sea. Si compran la hembra. Con mala calidad. Los betas saldrán también con mala calidad. Todavía queda mucho macho. Mirenlo ahí. Ahí se pueden apreciar. Bueno. La ventaja es que me dan estos. Estos tipos de betas. Meclados con. Que mucha gente me preguntaron. Para que yo mezcle. Lagunero con placas. El beta lagunero. Tiene una resistencia increíble. Ustedes saben que ese beta. Salió de una laguna. En su estado salvaje. Esos betas. No se alimentan tanto como estos. Porque se alimentan de puro alimento vivo. Este tipo de betas. Le da una resistencia increíble a los betas. También. Porque. El beta lagunero. Soporta clima. Más fuerte. Que lo que soporta un beta placas. Recuerden que los placas. No son de laguna. Ni los betas de lujo tampoco. El lagunero si es de laguna. Puede hacer frío. En tiempo de frío. Puede hacer muchísimo frío. Y como quiera. El beta lagunero. Estará bien en esa laguna. En esa laguna. Donde yo busqué ese beta. A veces. Está haciendo frío. Y esa agua está totalmente helada. Y ustedes ven que esos laguneros. Andan correteando. Como que si nada ha pasado. Eso es lo que pasa con el beta lagunero. Miren que chulo está en esos betas. En un rato les voy a presentar. Ya los machos. Que yo saqué de aquí. Porque tengo muchos machos. Que yo saqué de ahí. Y se los voy a presentar. Para que ustedes lo vean. Para mí tienen que tener. Alguna cualidad. Que no tengan los placas. Y la voy a ir observando con el tiempo. ¿Cuál es la cualidad que tienen esos betas? Salvaje ligado con placas. Bueno entonces. Vamos a hablar sobre. Las razas de los betas. Y por qué algunas razas. Crecen más que otras. Entonces hablemos. ¿Por qué hay razas de betas? Que crecen más que otros. Aquí está un claro ejemplo. De eso. Estos betas son muy jóvenes. Más sin embargo. Miren cómo va el desarrollo de su cola. Estos betas. Están encantados hermano con hermano. Pero no tienen una generación. Como segunda. Los betas generalmente. Se pueden encantar. Hasta la tercera generación. De la tercera generación. Entonces tendremos que buscar. Una hembra. O un macho alternativo. Para poder mezclar esa sangre. Y hacer una limpieza. De la sangre del betas. Porque como le he dicho. Empiezan a salir deformados. Aquí se puede apreciar. Que esos betas. Tienen una sangre limpia. Porque miren esa cola. Y la coloración. Como la han echado. No hay ninguna deformidad. En ese betas. Ahí se puede apreciar. Que esos betas. Tienen una cola intacta. Y miren que salud. Tienen esos betas. Ese azulito. Tiene un color chulizo. Me gusta muchísimo ese betas. También bonito esos betas. La hembra la tengo aparte. La estoy alimentando. Están ligados con unos verticas blancos. Están adjuntados. En un cajón. Pero miren que chulo. Y miren ese gris. Esos cuatro betas. Que están ahí. Son hermanos. Tengo una reproducción. De unos betas azules. Que ya. Lo estoy importando todito. Y están a ese mismo tamaño todito. Están bien bonitos. Recuerden que no me gusta vender los betas. Con este tipo de tamaño. Me gusta vender los betas. Ya bien desarrollados. Para que cualquier persona. Que los ponga a reproducir. Se les reproduzca exitosamente. Y también. No me gusta venderlos así. Porque. Este betas. Hay que saber darle un buen trato. Porque son betas muy jóvenes. Probablemente si lo meten en una agua. De cloro. Lo pamen. Si le meten esa agua directamente de las llaves. El betas se va a cerrar su cola. Entonces yo lo que hago es. Que pongo el betas totalmente fuerte. Y adecuado. Para que cualquier persona. Pueda adquirirlo ese betas. Pero miren que bonito. Otra diferencia que está aquí. Son estos betas. Ya estos betas. Están encantados. En la segunda. En la segunda generación. Esos betas que están ahí. Son un poquitico. Más viejos. Que los medialunas que les presenté. Pero aún así son jóvenes. Y miren que chulos están esos betas. Son jendumbo. Tirando blanco. Y están desarrollando. Bastante bien. Aunque no desarrollan. Como uno betas. Que no sean familia. Cuando ustedes encantan betas. Encantan betas. Que no sean familia. El crecimiento va a ser abismal. Van a crecer bastante rápido. Siempre y cuando ustedes lo alimenten bien. Pero este tipo de betas. Yo lo puedo mezclar de nuevo todavía. Y me van a dar. Así me meto. Van a crecer así me meto. No van a crecer brutal. Como los betas azules. Que yo les presenté. Sino que van a crecer un poquito más retrasados. Pero aún así van a crecer. Miren que chulos están esos betas. Ya entonces. Lo que yo hago es. Aquí es. Que yo lo mezclo. Con otro tipo de sangre. Ejemplo. Cojo la sembra azule. De aquellos betas que están allí. La sembra de esos azules. Lo mezclo con este tipo de betas. Y así entonces. Voy a darle unos tipos de betas. Fancy. Bien bonitos. Con manchas. Porque el blanco con el azul. Dan unos betas manchaditos. Bien bonitos. Y le voy limpiando la sangre así. Pero yo todavía puedo mezclar. Lo hermano con hermano. Y me van a dar. Ese mismo tipo de betas. No van a salir deformados. Ahora. Si lo mezclo de nuevo. Hermano con hermano. Ya en tercera generación para allá. Saldrá mucho beta deformado. Aunque saldrán betas sanos. Pero saldrán mucho deformado. Esta es la desventaja que tiene. En catar betas en tercera generación. Siempre tenemos que vivir limpiando la sangre. A nuestros betas. Y así los betas van a crecer totalmente. En salud. Es así mi gente. Bueno. Ya ustedes comprendieron. Por qué hay razas de betas. Que crecen más que otras. Eso se debe simplemente a la sangre. Que no se puede mezclar de más. Porque si las mezclamos de más. Saldrán desomadas. Entonces vamos a presentarle. Unos betas que están empotados. Que son los salvajes. Ligados con placas. Les voy a presentar. Que tengo una buena cantidad. De esos placas ya. Que están empotados. Vamos para allá entonces. Y aquí están. Miren aquí. Ahí se pueden apreciar. Ya tenemos unos cuantos betas. Dos empotados. Eso lo sacamos del cajón verde todito. Esos betas. A mí no se me parecen en nada. Betas laguneros. Pero parecen betas totalmente placas. Ahí se pueden ver toditos. Quizás algunos tengan la cola un poquito larguita. Pero. En su gran mayoría son betas toditos pibos. Porque la hembra. Era una beta pibos. Ahí se pueden ver. Pero aquí tienen unas buenas condiciones. Reciben del sol. Y eso es lo importante en los betas. Bueno miren. Estos son partes de los betas. Que yo. Los voy ubicando. Estos son unos placas. Que ya yo los estoy desapartando. Porque. Les dije que esos betas. Se estaban volviendo muy territoriales. Ya estaban empezando la pelea. Entonces. Esta es la forma. Realmente. De yo separar mis betas. Miren. Lo coloco en un envase. Donde tengan suficientemente espacio. Para que se puedan mover. Pero miren que fuerte están esos betas. Ya ellos están. Fuertísimos. Ya ustedes pueden ver. Este es un beta super red. Mirenlo ahí. Que está ahí. Miren la condición que tiene. Está churísimo el beta. Y miren que salgo. Así es como se debe de tener un beta. Que reciba del sol. Y alimentándolo con el hígado. Con el complejo B. Y está reluciente ese beta. Estos que están aquí. Son unos cuantos betas. Que tengo en potado. Que ya tienen un poquito más de tamaño. Mirenlo ahí. Vamos a ver si les presento este. Miren. Ya estos están cogiendo un poquito de cuerpo. Y ya. Y se ponen. Bueno mi gente. Si el video te gustó. No olvides dejar tu pulgar arriba. Y compartir el video. Ya ustedes han. Denle like. Y suscriban.